Mira, Miru, ya estamos de estreno. Llegó la hora, mañana se estena a las 7.30 de la noche con Cumbia Machine. Con los Cumbia Machine. Por ahí estuvieron Erick Rubín, Benny, Ibarra, Eli Guerra, la Sonora Dinamita, un grupo que se llama Venus, que es un lanzamiento de Erick Rubín. Y justamente hoy tienen un concierto. Ah, mira. Tienen concierto. ¿Dónde era, compañeros? ¿En la plaza? En todos. Ahí, Plaza de Toros, exactamente. Tienen concierto. Pero fíjate que lo bonito de esto es que están realizando los musicales, son los éxitos de cada uno de ellos, acompañados de la Sonora Dinamita, de la Sonora Santanera también. Y maravilloso, ¿eh? En verdad, porque cada uno habló desde su contexto, desde su punto de vista. Por ahí Erick nos platicó un poquito de Andrea también, de la situación en el que... Pues en que se separaron, en que trataron de llevar terapia. Pero era lo que platicábamos también con Benny, fíjate, interesante, porque él en un momento con Selena también tuvo momentos muy complicados. Pero una terapia no es justamente para tener que quedarte con la pareja, también es para que te des cuenta que en un momento se tienen que separar. Sí, y si quieres quedarte, porque también mucha gente dice, oye, pues yo tengo, esta persona me conoce, me quiere, me adora, me quiero quedar, pues igual ahí sí la terapia funciona, ¿no? Oye, pero cuéntanos de este programa, porque no nos has contado demasiado todavía. Ahí está. Bueno, van a ser musicales, van a ser los éxitos de los artistas. Queremos tener diversidad también en que los fans tengan oportunidad de ir a los backstage de los conciertos. Eso también va a ser sorpresa, nos van a dar la entrada por ahí. Y lo más importante es que se está hablando de música, del génesis de las canciones, de dónde vienen, de dónde vienen los éxitos, de dónde vienen también, pues a final de cuentas, estas emociones, la poesía, por ejemplo, de Benny Barra, los sentimientos, la producción de un Erick Rubín, de dónde viene, por ejemplo, la boa de la sonora santanera, la arrolladora también. Sabes, es esta diversidad que estamos viviendo en este momento. Y también vamos a tener nuevos lanzamientos, nuevos lanzamientos. Fíjate que ahí pasa una cosa muy interesante, porque funcionan mucho y tienen millones en redes, en plataformas, pero después cuesta trabajo en televisión abierta, ¿sabes? Es una línea muy delgada, en la incursión en televisión abierta, y es lo que queremos, estos nuevos talentos para que también tengan esta entrada en imagen televisión. Pues sí, aquí les hemos dado en este espacio millones así, y abrimos las puertas y las cámaras y los micrófonos, porque Imagen Televisión es la tele más abierta que nunca, ¿no? Sí, exacto. Entonces, me parece que esa también es una muy linda apuesta que van a hacer ustedes en su programa. Te felicito. Gracias, Niyu. Te deseo que me vaya extraordinariamente bien. Gracias, Niyu. Mónica Noguera. Gracias, Niyu. A partir de mañana, aquí en Imagen Televisión. De mañana, Imagen Televisión. ¿A qué hora? De siete y media a ocho y media de la noche, todos los sábados, este sábado Cumbia Machine, el próximo sábado estará La Arrolladora, el sábado 8 de abril estará La Sonora Santanera, y así ya tenemos, ya irá Molotov, ya irá Pedro Fernández, ahí vamos a tener muchas, muchas sorpresas, la malita vecindad también. Mira. De todo, van a tener absolutamente de todo, un espacio abierto para la música, en todas sus manifestaciones. ¡Qué padre! ¡Qué padre, Mónica! Que te vaya divino, que te vaya divino. Gracias, mi Yuri hermosa.